Nunca alcanzan los libros Hoy vamos a hablar de poder ¿Será que la gente con poder, y por poder llamémosle tener recursos económicos, tener mucha plata O tener un poder social, de ser popular y convencer a otros, conseguir votos, por ejemplo ¿Será que esas personas tienen un lenguaje corporal, unos gestos, unas posturas diferentes a la gente que tiene poco poder? La respuesta es sí, en lo general sí ¿Querés saber un poco más? En este video voy a explicar algunos detalles, algunas cosas, gestos, posturas, maneras de hablar Que sucede más frecuentemente en la gente que tiene alto poder Versus que sucede mucho menos en personas que tienen poco poder Y esto no es opinión Son evidencias científicas que producen estudios, investigadores y universidades importantes en el mundo Por lo tanto, paso a contarles un poco de qué se trata Uno podría pensar, y piensen ahora, ustedes en sus casas, o donde estén Cuando hablo con alguien que tiene mucho poder Sea el gerente de una empresa Sea X persona que se les pueda ocurrir ¿Qué sintieron? ¿Se sintieron escuchados? ¿Se sintieron que tenían el interés y la atención de la otra persona? ¿Qué podría caracterizar a la gente que ha adquirido un estatus social tan elevado? Bueno, una de las cosas que se ha encontrado en un estudio dirigido por Kettner Y creo que Krauss Es que hay un estilo de comunicación bastante particular y frecuente en estas personas ¿Cuál es? Básicamente, que emiten más señales de desinterés y desconexión ¿Qué significa? Que las personas con alto poder tienen más permisos para emitir señales del orden de No me interesás, no estoy tan comprometido con la interacción Me puedo distraer, no sos mi prioridad, etc. O sea, pueden mirar menos a los ojos cuando escuchan Ajá, mirá vos Dan menos señales de retroalimentación De las que uno diría Me está escuchando Sí Ajá Dale, interesante Dan menos señales de este tipo Y por lo tanto A la larga Menos sonrisas Menos asentir con la cabeza Menos ir hacia adelante Menos orientar el cuerpo hacia nosotros mientras hablamos El patrón general es un conjunto de gestos que muestran menos compromiso con la interacción Tener poder te hace más independiente Necesitas menos de pedirle al vecino que te cuide a un hijo Podés pagar una niñera Y socialmente hablando Dependes menos de otros Y por lo tanto te vas separando Te vas distanciando Porque los requerís menos Ahora, eso no quita que la gente con poder pueda luego conectarse con mucha gente Lógico Por supuesto que pueden Pero cuando uno estudia Lo que ya ha encontrado Es que las personas con alto poder Tienden a emitir menos comportamientos de conexión con los demás Entonces, ¿qué tienen en común todas estas personas? Un patrón gestual Que se caracteriza por Demostrar poco interés Menos atención En la persona que está hablando Pero cuando les toca hablar a ellos ¿Qué es lo que hacen? Te miran más tiempo a los ojos Como una manera de controlar A ver si estás prestando o no Atención Y para demostrar Su dominancia Que están en control Y suelen tener gestos más expansivos Posturas más erguidas Espalda erguida Más expansivas Ocupan más espacio Gestos más abarcativos Mueven más las manos Pero no de manera muy rápida De manera controlada Y lo mismo con las cualidades de la voz Fluctúan más la voz Y tienen un tono más grave Estos son algunos elementos Gestos, posturas y cualidades de la voz Que se asocian científicamente hablando No es una opinión Pueden ir al estudio acá abajo Acerca de ¿Qué es lo que se ha encontrado? Ahora, falta un montón por investigar Hay mucho por saber Y hay otras cosas que se pueden decir Esto lo pueden ver En otro de estos breves capítulos De píldoras de comunicación no verbal Si te gustó el video dale me gusta Deja tu comentario O pregunta O crítica también Siempre que sea constructiva Y nos vemos en otro de mis videos Ah, y una cosa más La gente con poder Tiene una característica muy importante Realidad son dos Quieren saber cuáles son Su movimiento corporal Cumple dos principios Uno Es más natural Fluido Pero controlado Fundamentalmente Son gestos Movimientos que están bajo el control De la persona y comunican Estoy en control de mí mismo No hay movimientos abruptos Entre cortados O abortados a la mitad No Se desplazan De tal manera que Parecen siempre en control Y la otra No menos importante Es que Como dice uno de los principios De la dominancia El más relajado del grupo Debe ser Y suele ser El más dominante Acá pasa lo mismo La gente con poder Tiene un estilo De comunicación Más relajado Porque la relajación En contextos De estrés De ansiedad Lo que está comunicando Es Estoy bajo control Estoy seguro de mí mismo Y confiado De que va a estar todo bien No es fácil Estar controlado Y relajado En todas las situaciones Pero la gente Con alto poder Suele comportarse De esta manera Y con esto Cerramos Este pequeño bonus De este video Mucha suerte De esta manera De esta manera De esta manera De esta manera De esta manera